¡Suscríbete al canal! Martes, 29 de marzo, a las 5, en la Plaza de Toros La Morena de Villa Purificación, la gran jugada de los bárbaros de Jalisco, Sergio Pelayo Jr., el aguaje de Auclán. Trae al Furia de Titanes para Agüero de Comala, mensajero de los dioses para el Bad Boy de Auclán, Juanjo Pelayo. Y el jinete más alto de México, indio de la Villa Vieja, monta al mojado, saltarán huercas y tornillos. Martes, 29 de marzo, a las 5, en la Plaza de la Morena de Villa Purificación, regresan grandiosos los bárbaros de Jalisco, el aguaje de Sergio Pelayo Jr. Diez toros americanos y mexicanos esperan a la cuadrilla más grande de Colima, los guerreros del Pacífico. Y la más consentida, supremacía jalisciense de Juanjo Pelayo. Pa' todos ahí, jinetes, apaguen al hombre, no se vayan a quemar. Juegan los bárbaros de Sergio Pelayo Jr., el aguaje de Auclán, el mejor espectáculo de carnaval y el mayor lleno del año. Así nos pulimos. Tres ratos, el jinete más alto de México va con el mojado. Y el mejor jinete de Colima que conquistó la Unión Americana en el 2011 y 2012, le sube al Furia de Titanes, es el Güero de Comala. En el 2014, el Bad Boy se convierte en el campeón nacional de jineteo en Estados Unidos. Su nombre, Juanjo Pelayo. Monta al mensajero de los dioses. Un jaripeo histórico en Villa Purificación. Toca la Imperio y la Llano Grande, jinetes de Colima y Jalisco. Juegan los bárbaros de Sergio Pelayo Jr. Martes 29 de marzo a las 5, Plaza La Morena de Villa Purificación. Preventa 130. Recuerda con tu boleto de preventa le entras a la rifa de una motoneta nuevecita, nuevecita. Cómpralos en Supermary, Farmacia Pelayo, Papelería Núñez y Presidencia de Villa Purificación. En la Farmacia Regis de Casimiro. En la Refaccionaria Duen y Licorería Brenda de Lo Arado. Y en la Presidencia de Cuautitlana. Los bárbaros de Jalisco.